El mundo sigue sorprendiéndonos y si creías que lo habías visto todo tal vez debas echarle un vistazo al top que hoy traemos para ti conoce a continuación 10 lugares extraños en el mundo que jamás pensarás que son reales en el puesto número 10 tenemos la increíble playa roja de Panjín la singularidad del paisaje y su ecosistema único en el mundo atrae a esa peculiar playa del noreste de china a visitantes de todo el mundo situada a 30 kilómetros de la ciudad de Panjín y a unos 600 kilómetros de Pekín conocida también como mar rojo se ha convertido en un destino ecoturístico especialmente preciado a principios de otoño pero quienes desean apreciar la belleza del lugar desde una perspectiva distinta desde su interior pueden hacerlo a bordo de una embarcación que se desliza por las aguas que atraviesan los campos convertido en reserva natural a mediados de los años 80 del siglo pasado sus 130 kilómetros cuadrados son el hogar de más de 400 especies silvestres y de 200 especies de aves algunas de ellas en peligro de extinción como la grulla roja y lugar de paso en sus procesos de migración del continente asiático hacia Australia a medida que avanzan las estaciones y va absorbiendo más agua salada su color verde de sus algas oscurece hacia naranjas y rosados en verano hasta alcanzar el rojo en septiembre y octubre y finalmente adoptar el violáceo antes de morir para renacer la siguiente primavera en el puesto número 9 encontramos las catatumbas de parís las catatumbas o necrópolis de parís es uno de los cementerios más famosos de la capital de francia consiste en una red de túneles y cuartos subterráneos en los que durante la época romana fueron minas de piedra caliza las minas se convirtieron en un cementerio común a finales del siglo 18 y en la actualidad se conserva como un osario que alberga más de 6 millones de esqueletos humanos la mayor concentración de este tipo en europa de los 300 kilómetros de catatumbas que hay excavados actualmente puede visitarse sólo una pequeña parte aunque la visita a las catatumbas es algo escalofriante resulta curioso contemplar los infinitos huesos humanos y las calaveras agrupados formando extensas construcciones la entrada a las catatumbas tiene un fácil acceso ya que está cercana a cuatro estaciones del metro y líneas de autobús y su precio de entrada ronda entre los 14 y 16 dólares el puesto número 8 es para el fly geyser una combinación de error humano y presión geométrica crearon esta maravilla geológica que presume los colores del arco iris el geyser se puede ver desde la ruta estatal 34 al norte del pueblo de gerlach nevada el geyser se encuentra en una propiedad privada el rancho y el geyser todavía están cerrados al público pero se planea el acceso para un futuro en la propiedad fly ranch hay dos geysers el primero se creó hace casi 100 años como parte de una iniciativa para habilitar un sector del desierto para la agricultura se perforó un pozo y apareció el agua geotérmica hirviendo y debido a que esta agua no era apta para el riego se dejó a un lado este geyser y se formó un cono de carbonato de calcio de una altura aproximada de 3 a 3,5 metros hey antes de continuar toca el botón de suscribir y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos en el puesto número 7 encontramos a famucale o castillo de algodón es una zona natural y al mismo tiempo una famosa atracción turística al sudeste de turquía concretamente en el valle del río menderes en la provincia de denisli donde se disfruta de un clima templado la mayor parte del año fue declarado patrimonio de la humanidad en 1988 el precio para acceder a este complejo es de 50 liras que es $9 aproximadamente los movimientos tectónicos que tuvieron lugar en la depresión de la falla de la cuenca del río menderes no sólo causaron frecuentes terremotos sino que también ocasionaron la aparición de numerosas fuentes de aguas termales fueron esas aguas con su alto contenido en minerales creta en particular las que crearon pancale este fenómeno natural produce gruesas capas blancas de piedra caliza y travertino que bajan en forma de cascadas por la ladera de la montaña lo que da la sensación de estar ante una catarata congelada entre las rocas más antiguas se pueden encontrar mármoles cristalinos cuarcitas y escritos los depósitos más recientes de carbonato de calcio le dan al lugar un aspecto blanco deslumbrante y se dice que sus aguas son usadas con fines medicinales en el puesto número 6 está el lago natrón el lago natrón es un lago salado localizado en el gran valle del rift en tanzania en la frontera con kenia su superficie aproximada es de 600 a 800 kilómetros cuadrados aunque puede llegar a alcanzar los 1040 kilómetros cuadrados y de él se extraen sales de cloro sodio y magnesio sus aguas están teñidas de rojo por la proliferación de las algas en él se pueden apreciar formaciones de espirales de carbonato sódico que surgen de las profundidades de la tierra a través de geysers estas espirales decoran la superficie de sus aguas así como la sosa se acumulan en las orillas como una espuma blanca este aterrador lago africano hace que los animales que mueren en él acaban convirtiéndose en estatuas mediante la calcificación gracias a la presencia de un gran volumen de bicarbonato de sodio presente en sus aguas los únicos capaces de sobrevivir en este ambiente son los peces alcolapia alcalica adaptados a sus duras condiciones y los flamencos que consumen sus algas filtrando las aguas alcalinas con su pico el mejor momento para ir a visitarlo es de junio a agosto aunque cuidado no quisieras convertirte en una estatua al caer en este lago el puesto número 5 es para el pozo de darbasa el pozo de darbasa también conocido como puerta al infierno es una antigua prospección de gas ubicada en el desierto de karakum cerca de la pequeña aldea de darbasa en turmenistán este pozo de 69 metros de diámetro 30 metros de profundidad y una temperatura en su interior de 400 grados centígrados se creó tras un accidente en 1971 durante unas obras de prospección de gas de geólogos soviéticos quienes vieron como su equipo y sus tiendas eran tragados por la tierra en realidad habían descubierto una cueva subterránea llena de gas natural temiendo que el cráter ocasionar al escape de varios gases naturales peligrosos el equipo decidió prenderle fuego estimaron que se extinguiría en algunos días sin embargo lleva medio siglo incendiando desde entonces arde sin parar y brinda un espectáculo impresionante ha habido intentos fallidos por apagar el fuego la grieta es tan grande como un campo de fútbol y su visión te deja hipnotizado en el puesto número 4 está la isla acorazado esta isla de 480 metros de largo y 150 metros de ancho se halla a unos 20 kilómetros del puerto de nagasaki y entre 1887 y 1974 estuvo habitada por los trabajadores de su mina de carbón y sus familias el 5 de julio de 2015 la mina fue incluida en la lista de patrimonios de la humanidad por la unesco los primeros habitantes comenzaron a llegar en 1887 después del descubrimiento de una veta de carbón en el subsuelo marino a unos 200 metros por debajo del nivel del mar la explotación industrial se inició en 1890 cuando mitsubishi compró y habilitó la isla para explotarla lo que continuó haciendo hasta 1974 año en que procedió al cierre de la mina a causa de la disminución del consumo de carbón en beneficio del petróleo fue el lugar con más densidad de población de japón más de 5.000 mineros y sus familias con 139 mil 100 habitantes por kilómetro cuadrado cuando el yacimiento de carbón cerró en 1974 fue totalmente abandonada en apenas cuatro meses y sus viviendas escuelas clínicas y templos quedaron en una especie de sueño post apocalíptico en el puesto número 3 encontramos el templo del infierno de chonburí localizado en bangsaen en la provincia de chonburí se encuentra uno de los templos más curiosos que podrás encontrar cuando estés de viaje por tailandia es una representación literal del infierno o naraka tal como se concibe en la mitología budista con decenas de esculturas alegóricas que representan el martirio de todos los pecadores como tal es una visita bastante bizarra que no deja de ser curiosa los budistas también tienen su infierno concretamente 16 infiernos principales 8 calientes y 8 fríos apilados unos sobre otros y cada uno dedicado a un tipo de ofensa y con castigos diferentes fueron los monjes quienes empezaron a esculpir y fabricar todas las estatuas que forman en el jardín de los infiernos la finalidad de todo es muy simple mostrar a todo el mundo que te ocurrirá si no realizas buenas acciones durante tu vida suena algo escalofriante no déjame en los comentarios a ver si visitarías este lugar el puesto número 2 es para la ola del desierto entre los muchos sectores que guarda arizona en eeuu tenemos que destacar a la llamada ola del desierto se trata de uno de esos lugares insólitos que encontramos por el mundo y que en muchas ocasiones cuesta creer que existan ha sido modelada a la perfección por el viento y que por su forma parece una auténtica ola marina que ha sido petrificada su singular paisaje atrae la mirada de fotógrafos y amantes de deportes al aire libre que se lanzan a la aventura de encontrarla llegar a la ola es realmente difícil ya que no hay ningún tipo de señalización hasta el lugar para que no hayan visitas masivas hay quienes llegan al desierto y terminan frustrados por no poder encontrar el lugar exacto para llegar a esta curiosa formación hay que hacer una excursión de unos cinco kilómetros y atravesar numerosos paisajes escarpados y caminos de difícil acceso y el puesto número uno es para las cuevas de huaytomo las cuevas de huaytomo están situadas en huaytomo nueva zelanda son unas cuevas de roca calcárea que forman grutas que tienen como mayor particularidad la existencia de un gusano luminoso en el techo de sus cuevas el gusano luminoso es la larva del insecto aracnocampa luminosa el cual emite una luz brillante con la que atrae a su presa acercándola con un hilo mucoso en el que el insecto queda atrapado y así poder coger a su presa los podrás admirar flotando en barca a lo largo del río subterráneo es un destino para los viajeros más intrépidos porque si realmente lo piensas esta cueva está repleta de bichos espeluznantes que cuelgan del techo y también está a cierta profundidad con estrechos pasos que harían temblar a cualquiera y así finaliza esta lista con alguno de los lugares más extraños alrededor del mundo cuéntanos en los comentarios cuál de estos lugares quisieras visitar si te gustó este vídeo no olvides suscribirte y darle like y no olvides activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo